Hola, soy Lisette Velázquez, soy actriz y también soy integrante de Cardume en Teatro, un elenco de teatro independiente y estamos próximos a estrenar Galdorin y la Corona Perdida, un infantil lleno de diversión en donde podés sacar tus entradas por entrada web o en la boletería del teatro en Sala Cajamarca, España 1767, Ciudad de Mendoza. La obra es una historia medieval que narra la vida de Tebalda, una sucesora al trono, una princesa que es muy guerrera, pero en su vida no va a ser todo tan fácil porque Griselda, que es su madrastra, que es muy mala, se va a interferir para poder tener ella al trono. Su secuaz, que es Gárgaras, la va a ayudar, pero Tebalda no va a estar sola porque va a estar con Elba, que es su gran amiga, y con Callao, su otro amigo. Tebalda no va a encontrar esa fuerza tan fácil, pero va a haber un personaje principal muy importante, que es Gadea, que la va a ayudar para que esto pueda llegar a su fin y que Tebalda pueda llegar al trono. Así que veremos si eso pasa o no, pero tienen que venir a vernos para saber qué pasa al final, así que vengan a vernos. El elenco está conformado por siete personas, tenemos a Celeste Calderón, Aldana Duto, Selene Búmbalo, Sol Beneite, Guillermo Sandoval, Nicolás Gómez y yo quien les habla, Lizeth Velázquez. El proceso de creación de la obra surgió desde la facultad, nosotros terminamos de cursar el año pasado en la Facultad de Artes y Diseño de la Uncullo, cursamos la licenciatura en teatro y el profesorado, y en un trabajo de una cátedra final, que es técnicas corporales, surgió este trabajo, que era una escena que había que hacer, y una parte del grupo, no todos, en ese grupo yo no estaba, surgió esta historia. Y a medida que nos fuimos consolidando como grupo y terminamos de cursar, y este año decidimos que queríamos empezar a trabajar de lleno a esto y hacer teatro juntos, porque más allá de trabajar juntos, que lo hicimos mucho en la facultad, somos muy amigos, entonces la amistad como que también unificó todo eso. Decidimos hacer esta historia una obra, entonces ahora no es una escena, es toda una obra con un montón de cosas que le hemos ido sumando y cada uno ha puesto su granito y ha puesto también desde el arte de donde viene, porque cada uno tiene técnicas distintas, tiene aprendizajes distintos, tiene crecimientos artísticos distintos, entonces cada uno le ha aportado eso indispensable a la obra, que hace que sea única y que tenga eso mágico del teatro. Vamos a estar de miércoles a domingo durante las dos semanas de invierno en la Sala Caja Marca a las 16.30 horas. Puedes conseguir tus entradas por entrada web o en la boletería del teatro. ¡Te esperamos!